¡Hola YouTube! ¿Cómo están todos en YouTube? Ok, a ver a qué luz. Pues a ver, hoy tuve un bonito día. Primero estuve con Isa en tras la imagen, hizo el maquillaje y el pelo. Después estuve en el show, entrevisté a un periodista haitiano del Canal 7, NBC, que no, del Canal 6, NBC 6, que me habló de la bebida Clarence, que es legal hasta 27.8%, pero cuando llega a 80, 130% se vende ilegal en Haití, puede ser que esté causando las muertes de estas personas allá en Santo Domingo. Después hice un Facebook Live, después llegué a mi clase de yoga y después hice ejercicios, hice glutes, hice hamstrings, hice quadriceps, hice shoulders, hice abs, hice triceps, hice ese pecho. Mañana voy a hablar con Manolo Reyes. Toda la hora vamos a hablar del intercambio cultural, vamos a hablar de todo lo que está pasando con la MDX y todo lo que está pasando en la ciudad. Nos vemos mañana. Un beso.